Lo más simple que tenga No, no, no En este que ya puedo poner en el caso Ya más arrancado Y más arrancado, más arrancado Y ya van a ver cuatro miedos Y este, sube, y va Y va nada Después estaba lo de Juegos, pero nada más acá No tenéis los profesores